¡Llegó el vicepresidente! ¿Se despidieron? Claro que no, Globo Dime se unió. Nuestros ahorros estaban en acciones en Globo Dime. ¡Todo estaba en acciones en Globo Dime! ¿Qué haces con mi pistola de agua? Por seguir las reglas, nos arruinaron. ¡Qué emoción! ¿En serio robaste la tienda? No, pero tomé un helado y no lo pagué. Dame todo el dinero de la caja. Llegó un aviso del banco. Si no pagamos mañana, el comisario nos va a echar a la calle. ¡Dame todo el dinero ahora! ¡Hablo en serio! ¡Dámelo! ¡Vuelve de una bolsa! ¡Rápido! ¡Arriba las manos! ¡Es un asalto! ¡Todos al suelo! ¡Ya! Las aventuras de Dick y Jane por Tevez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!